Todavía no la ha cogido y ya tiene, ya tiene volteada Así que es muy bien, a la hora, a la hora La encina, la encina No, 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 pero se va a caer de alpaca todavía El manejo que tiene del jefe Me gusta el podio que tiene rodiguita Estás sorprendido